Nos amplía la información, Álvaro, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes Paco, nos encontramos en el distrito de San Miguel porque el serenazgo del distrito y la Policía Nacional están realizando un operativo para motos lineales. Estamos en el cruce de las avenidas La Marina con avenida Brigida Silva. Aproximadamente en lo que va del mes habrán habido unos 30 robos de delincuentes a bordo de motos lineales. Estoy acompañado del coronel César Arevalo, mi gerente de seguridad ciudadana para que nos brinde los detalles de este operativo. Bienvenido. Buenos días, efectivamente, nos encontramos en este momento acá en la avenida La Marina, la municipalidad a través del serenazgo y la Policía Nacional para poder de alguna manera tener un control y evitar y prevenir robos en motos lineales como más o menos tenemos un promedio de 30 a 35 robos mensuales. En este momento la policía está procediendo oficialmente a identificar primeramente la identidad del personal, que la motocicleta seguramente esté en orden y cualquier otra irregular proceder conforme a lo que está establecido en sus procedimientos policiales. Perfecto, muchas gracias. Esperen un momento, por favor. Oficial, muy buenas tardes. Cuénteme, ¿cuál es la documentación exacta que le están pidiendo a los motociclistas? La licencia de conducir, su SWAT y la tarjeta de propiedad. ¿Y el caballero tiene todo en regla? No, no, no está en regla. Le falta la licencia de conducir. El caballero tiene que tener la licencia de conducir. Usted sabe que se puede prestar para una situación de robo y muchas cosas más. Claro, se me ha caído hace dos días la licencia, nada más. Y miren ahí, se me han caído. Bueno, ahí hemos visto, Paco, amigos televidentes, que el joven no tiene la licencia de conducir. Repito, acá podemos observar una fila, un cordón policial, ¿no? Donde están parando a todos los motociclistas para que estén en regla, para verificar que estén todo acorde con la ley. Señor Arevalo, por favor, ¿nos puede contar estos operativos de qué manera constante se realizan? Nosotros tratamos de hacer durante la semana un promedio de tres a cuatro veces, como repito, para poder evitar y prevenir la incidencia delictiva, sobre todo de robo al paso, que es lo que más se está manifestando en estos últimos días en Lima y Callao, ¿no? El robo al paso para celulares, mochilas o cualquier otro tipo de robo a las personas. Por supuesto, ferma, aquí, por favor, oficial, muy buenas tardes. Cuénteme, ¿el caballero cuenta con todo en regla? No, se está poniendo a disposición porque no tiene licencia de conducir. Caballero, ¿y su licencia de conducir? No, no lo tengo. ¿Se le ha extraviado, se le han robado? Lo que pasa es que tuve un accidente, entonces me estoy trasladando en una moto. Entonces, a raíz de eso, hasta ahorita no me resuelven tampoco, ni mi carro, ni nada. Entonces, estoy obligado a utilizar una cosa. O sea, tengo todo en regla, simplemente lo que no tengo es... Tengo licencia, pero de vehículo. No, pero no de moto, ¿no? Imagínese, pero tampoco es pretexto, si me permite, no sé qué opina usted, estar con una moto sin licencia, ¿no? Por eso le digo, pues, tengo mis documentos. Lo único que no tengo es la licencia, nada más. Perfecto. Entonces, ¿van a proceder, por ejemplo, el señor acá, a ponerle la multa respectiva? No cuenta con licencia. Dice que le han robado, que le han chocado su carro, pero, bueno, no es excusa para que esté con un vehículo lineal. Efectivamente. Ya la policía, al respecto, procede a poner las papeletas correspondientes, ya sea por no tener licencia, por no tener la tarjeta de propiedad, o por no tener el SOAT. En este caso, ya la policía es la que directamente se lo lleva a la comisaría y le pone la papeleta correspondiente. Perfecto. ¿Y qué están haciendo, por ejemplo, con los delivery? ¿Están verificando lo que tiene adentro? ¿Están pidiendo, por ejemplo, el documento que los identifique con la empresa en la que trabajan, con el rubro en el cual están? Claro que sí, porque hemos visto muchas modalidades de algunos que están simulando hacer deliveries se aprieten igual manera para robar. Entonces, dentro de las cajas a veces se han encontrado armamento y en otros casos droga. Entonces, en este momento, la policía tiene que verificar, primeramente, la identidad y ver qué es lo que está trasladando y si efectivamente está adentro con los documentos correspondientes de delivery a la empresa que va a trabajar. Perfecto, caballero. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Todo en regla, todo tranquilo? Todo en regla. Gracias, adiós. Muy amable. Es importante señalar a mí, o sea, le evidente, que la mayoría de las personas que trabajan de delivery son gente decente. Pero a ese es justo paga por pecadores. Y está bien que el municipio de la mano de la Policía Nacional hagan estos operativos de manera regular para evitar que hayan delincuentes que hacen de estos repartidores. Efectivamente, esa es la medida. Poder prevenir que no haya robos o que no haya un aumento de robos al paso, sobre todo con imotos lineales. Perfecto, espéreme, acompáñame por aquí, por favor. Oficial, muy buenas tardes. Cuénteme, caballero, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es la documentación que se le está pidiendo al joven? Se le está pidiendo su licencia, su DNI, su tarjeta de propiedad para verificar si el vehículo o no es el que está en su tarjeta de propiedad y su SOA y su revista. ¿Todo en regla hasta el momento? Hasta el momento todo en regla, caballero. Perfecto, caballero. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo tranquilo, todo en regla, como tiene que ser? Sí, tengo que ir al trabajo. Perfecto, claro, se va al trabajo. Bueno, esta es la información que tenemos, Paco, amigos televidentes, desde acá nos parece muy asertiva esta decisión de seguir haciendo operativos para evitar que los delincuentes se salgan con la suya. Esta es la información que tenemos. Adelante, estudios. Gracias, Álvaro, por la información.